Sí, mira, como te comentaba, el filtro nosotros lo dejamos como estábamos en semáforos anteriores porque lo que queremos es no volver, no retroceder y estamos tomando las mismas medidas y lo dejaremos por un tiempo prudente para no regresar a un semáforo amarillo, rojo, no sé, espero que no, ¿verdad? Pero si ahorita estamos en verde debemos de cuidar ese detalle y seguirnos cuidando como al principio, como quien dice, o sea, en las oficinas aquí no más de tres personas, del filtro hacia la explanada, solamente es la persona que va a realizar el trámite, muchas personas se molestan porque no dejamos entrar a los acompañantes, pero si necesitaran algún, no sé, alguna firma de esa persona, claro que se la deja entrar, pero si no tiene negocio, pues no más entra el interesado. Por lo mismo, por cuidarnos, porque también aquí, también cuidamos a los empleados de gobierno del estado, ya que en su momento sí hubo mucha gente que se nos enfermó, entonces esa es la razón, por cuidarlos a ustedes y cuidarnos a ustedes como ciudadanos y nosotros como trabajadores. Sí, que nos tengan un poquito de paciencia, es por el bien de todos, para no volver a un semáforo amarillo, no sé, de otro color, que no sea verde y permanecer en verde. Eso es lo único que yo les pido, un poquito de paciencia para que respeten los lineamientos, por favor, de seguridad que estamos tomando.